Durante sus veraneos en Zarautz, Fabiola, que después sería reina de Bélgica, residía junto a su familia en esta preciosa villa de la localidad. Fabiola era muy religiosa y casi todos los días acudía a esta iglesia de los carmelitas a escuchar misa. Los vecinos de Zarautz que tuvieron contacto con Fabiola de Bélgica la recuerdan con mucho cariño. Entre los zaraustarras que la conocieron los hermanos Carmen y Paco Garro, que ahora tienen 90 y 78 años. Todos los días Fabiola compraba prensa y libros en la librería familiar. Resaltan su sencillez. Una mujer sencillísima, sencillísima, saludaba a todo el mundo. Si había mucha gente se ponía detrás del mostrador y a despachar a la gente. Era una maravilla. Fabiola hacía vida en el pueblo. De compras, playa, golf, guetaria cuando quedó con el jefe, con el balduino, con la embarcación que tenía allí y tal. Su boda con el rey balduino fue todo un acontecimiento en Zarautz. Hubo una estirada especial de Lola y tal. Aquel número se vendieron, no sé si se hizo otra edición para Zarautz o para Zarautz, pero se tuvieron que pedir más cantidad de revistas porque fue una noticia del año. Carmen y Paco solo tienen buenas palabras para Fabiola de Bélgica y han sentido de forma especial la muerte de la que fuera reina de Bélgica y una de las veraneantes más ilustres de Zarautz. Gracias.